Hola y bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya Quickening. Hoy os traigo un vídeo que va referente a todos los caballeros que van a venir durante los meses de junio y julio. Ya sabéis y lo habréis visto todos en varios artículos que se han publicado en YouTube y demás, que ahora durante este veranito, en lo que al menos respecta al Saint Seiya Quickening Cots, va a venir Sun Divino, va a venir Himnos, caballero SS, va a venir el todopoderoso canon de Géminis y va a venir Thanatos, el dios de la muerte. Entonces, voy a daros una explicación de cada uno de ellos y mi recomendación sobre tirar o no tirar o armar o no armar a los caballeros, ¿vale? Entonces, es un poco una opinión particular mía, que se basa en función a la experiencia que he adquirido en el juego, ¿vale? Tanto en la versión global como en la versión china. Entonces, es mi opinión. Voy a intentar ser lo más imparcial posible, pero al final siempre te tira un poco el caballero que te gusta. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más imparcial posible y que mi guía o mi opinión no puede ser la mejor. Es mía, es una más. Entonces, la podéis tomar o la podéis dejar, ¿vale? Así que empezamos. Bien, vamos a ver el primero de los caballeros que va a venir, que previsiblemente debe venir ahora a mediados de junio, en principio el 10 de junio, si todos los predicciones se cumplen. Bien, entonces, vamos a ir a Covice porque yo, Sun Divino, yo no lo tengo. Hay un compañero de mi legión que sí que lo tiene y le está empezando a armar y la verdad es que está empezando a tener muy buenas sensaciones con él. Pero voy a empezar este pequeño vídeo dando ahí un punto de que yo no puedo opinar de una manera racional sobre Sun Divino porque no lo tengo. Entonces, me baso un poco en la experiencia de mi compañero de legión, de V Ramos, y me baso un poco a lo que yo he visto cuando me he peleado contra él, me he enfrentado contra él. Entonces, es un caballero muy poderoso. Tiene, a modo de resumen, una forma de proteger a un caballero aliado. Esa protección costaría cero puntos de energía, con lo cual está bastante bien. Luego, el caballero que protege la cadena va absorbiendo daño y ese daño se puede devolver al atacante en un ataque individual y luego explotaría en un ataque de área. Entonces, a priori, es un caballero muy bueno, muy poderoso, que es un complemento ideal para Silvio Divino también porque da un plus de protección al caballero que nosotros queramos. Vamos, ventajas, que el coste de la protección es cero puntos de energía. El coste de explotar la cadena son dos puntos de energía, o sea que respecto al coste de energía es bastante bajo. Entonces, ahora vamos a ver cómo de seguido es en China en las posiciones, porque también me voy a basar en hacer un análisis en ese sentido. Entonces, vamos aquí y vemos que su indivino está en el puesto número 3. Le usa el 36,1% de la gente, con lo cual eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo, o sea, creo que es bastante obvio que es un caballero que merece mucho la pena. Entonces, puesto número 3 del ranking. Lo voy a apuntar para luego desglosarlo bien en el vídeo. Perfecto. ¿Es un Divino se usa en PvP? Mucho, ya lo estamos viendo. Muy usado en PvP. Es un caballero que para PvP va fenomenal. ¿Uso en PvE? Pues la verdad es que desconozco si tiene buen uso en PvE o no. Pero en principio yo creo que sí que podría tener buen uso en PvE. Así que voy a dejarlo en interrogante porque no tengo mucha referencia. Respecto a recursos que pide su indivino, es dentro de lo que cabe un caballero que no pide muchos recursos para armarle un poco bien. Entonces, vamos a ir a la arena que nos puede indicar un poquito bien qué recursos pide a los caballeros para ver el top 50 de la gente que lo usa, cómo lo tiene armado. Entonces, también es un buen indicativo para saber cuántos libros necesitaría este caballero. Entonces, vamos a ver si vemos alguno por aquí. Tampoco. A ver, el puesto 40. Mira, aquí tenemos uno en el puesto 40. Vale, pues en el puesto 40 tiene 1, 2, 5, 3. O sea, estamos hablando de que está usando 14 libros. O sea, en principio 14 libros es relativamente barato para todo lo que está saliendo ahora. Entonces, bueno, pues parece ser que es bastante asequilibrio. Respecto a Cosmos, tampoco usa nada fuera de lo normal. Y un Felina. Vale, vamos a ver otro, si vemos algún otro por ahí. Y podemos tener más opinión o una opinión más sólida. Vale, aquí tenemos a otro. Voy a bajar un poco la pantalla. Vale. 1, 3, 4, 5. Este ha metido algún libro más. Estamos hablando que son 10, 16, 19 libros. Tampoco está nada mal. Aquí ha metido otros Cosmos distintos. Pero, bueno, 19 libros. Ha metido bastantes libros este. Vamos a ver si vemos algún otro. No. Sí, aquí hay otro. Pues como veis, 1, 1, 3, 3. Le ha metido nada menos que 6 libros. 6 libros para un jugador que está en el top 29 de arena, creo que está bastante decente, bastante bien. Así que como podéis ver, es un compañero, es un caballero, perdón, que sale barato. Vamos a ponerlo aquí, barato. Ok. Y había puesto un artículo como duelo galáctico. No es uno de los caballeros más baneados en duelo galáctico. Con lo cual, si le armáis y le dedicáis un poco de cariño, va a ser un caballero que le vais a poder usar bastante. Con lo cual, vamos a poner duelo galáctico no baneado. Perfecto. Pues por su indivino, habríamos acabado. Vamos a pasar a hablar ahora de Hypnos SS. A Hypnos SS sí que lo tengo. A mí particularmente me tiene robado el corazón, porque me parece que es un pedazo de caballerón. Entonces, vamos a verle. Hypnos SS es un caballero que se le puede definir como de control, porque en parte sí que ejerce cierto control sobre los enemigos. Entonces, tiene una primera habilidad que hace un ataque básico, una segunda habilidad que lo que nos hace es que nos propone marcas de pesadillas sobre los enemigos con un porcentaje de daño. La tercera habilidad, la segunda especial, crearía un mundo de pesadilla o la pesadilla invertida o algo así que se llama. En el cual activaría las marcas de pesadilla de los enemigos. Y la habilidad pasiva que puedes elegir entre tres habilidades para poder elegir que se active cuando se activa la marca de pesadilla. Reducir la velocidad, infligir daño o curación en el equipo aliado. Entonces, ¿qué destaca este caballero? Que todos los enemigos que tengan la marca de pesadilla después de actuar no pierden nunca turno, pero después de actuar quedan en estado de pesadilla. Con lo cual, todos los movimientos que realicen fuera de turno quedan inutilizados. Como por ejemplo, Pandora, la música o el arpa o lo que el eche se llame. Los contraataques de Sirio Divino, por ejemplo. Y no sé que alguna cosa más se me ocurre por ahí que también quede inhabilitado. Entonces, es bastante poderoso. En combinación con Leo Renacido se hace bastante letal. Entonces, es un buen caballero. ¿Vale? Entonces, como contrapartida a esto, es que pide muchos recursos. Pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante de ellos. Vamos a ver, seguir el orden que seguía antes y vamos a ver en el ranking de los caballeros más usados, a ver en qué posición está Hypnos SS. Entonces, vamos a ver si carga. Y vemos que no está tan arriba como Sun Divino o como Canon, que estaba por ahí arriba también. Y vamos bajando, vamos bajando y le tenemos aquí, en la posición número 14. En la posición número 14 teníamos a... Ahí nos vamos a poner aquí, 14. Vale, perfecto. Entonces, no es uno de los caballeros más usados, con lo cual podéis haceros una pequeña idea de lo que eso puede significar. Entonces, puesto número 14 por un 19,5% de la gente. No está mal, un 20% de la gente prácticamente le está usando, o sea que es un porcentaje bastante alto. Entonces, uso de Hypnos en PvP, muy bueno. En PvP funciona muy bien. Funciona muy bien para PvP. Entonces, es un caballero que para PvP merece mucho la pena. Para PvE, pues salvo calabozos, elbos y titanes, ruinas y dimensión. Para pasaros modo historia o para pasaros, por ejemplo, las pruebas de Atena y tal, es un caballero que viene muy bien. Entonces, en ese sentido sí, pero para el resto no. Entonces, para PvP sí, para PvE vamos a ponerlo a medias. Tema de recursos. Ahí es cuando la matan. Es un caballero relativamente caro en lo que a recursos se refiere. Vamos a ir como antes a arena y vamos a ver cómo lo tienen armados la gente para que nos podamos hacer una idea. Habíamos visto que es un divino, había pedido entre, bueno, voy a poner como mucho 19, entre 19 y 9 libros. Vamos a ver Hypnos en qué baremo, en qué horquilla se mueve. Vale, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, aquí tampoco. Vale, aquí hay uno. Le he quitado. Vale, vamos a ver. Aquí le tiene 1155. Como podéis ver, ya estamos hablando de 40 libros azules. O sea, una auténtica salvajada. Respecto a Cosmos, pues tampoco es nada de otro mundo. Aquí de un Cosmos rojo tiene víbora, lo único a destacar. Bueno, entonces vamos a ver más variables que hay por ahí. Este es el de antes. Sí, este es el de antes. Aquí no. No. Pues está costando encontrarle. Ya os vais haciendo una idea un poco por dónde van los tiros, ¿verdad? Vale, aquí tenemos 1-1-2-2. Bastante, bastante asequible. A ver si encontramos alguno más. Aquí tenemos otro. 1-2-4-4. Estamos hablando de 6-6-6-6-12. 13-26 libros. Ya con 26 libros, o incluso con... O incluso con... 24 libros, ¿vale? Que llevaría para dejarle en 1-1-4-4. ya estaríamos hablando que es un Hypnos muy, muy, muy potente y creo que muchos le han metido más libros a Siryu Divino que los que les puedes meter a Hypnos con lo cual yo voy a desmentir un poco todo lo que circula en la red de que necesitas meterle 40 libros a Hypnos porque está claro que con 40 libros es la puñetera bomba pero no hace falta 40 libros para que funcione francamente muy bien porque con un 1-1-4-4 que son 24 libros ya es una auténtica pasada entonces esa es mi opinión particular entonces ya vemos que no es un caballero barato porque encima es doble S y nos va a consumir el doble libros con lo cual es un caballero caro respecto a duelo galáctico, por desgracia es un caballero muy baneado en duelo galáctico no se usa mucho en duelo galáctico porque todo el mundo le suele banear con lo cual si vamos a invertir una cantidad de recursos alta en él y nos le van a banear con cierta frecuencia la verdad es que es una, iba a decir una palabrota, es un fastidio pero bueno, ahí lo dejo luego al final de todo voy a hacer una opinión particular de quién interesa y quién no ya os voy a dejar la opinión particular ahora estoy simplemente haciendo un análisis un poco pormenorizado de cada uno de ellos vamos a ver el siguiente caballero que sería Cannon de Géminis a Cannon de Géminis le tenemos aquí entonces deciros ya por adelantado que Cannon de Géminis es una auténtica maravilla de caballero para mí es mi favorito primero porque la armadura es una puñetera maravilla, es una pasada y luego respecto al uso y habilidades que tiene que es increíble entonces tiene una primera habilidad que es un ataque básico tiene una segunda habilidad que provoca la explosión de galaxias que inmediatamente después de lanzarla queda en estado invisible, no se le podría atacar me preguntaban por Youtube que si activabas esta habilidad y Evil Saga no le atacaba y realmente no lo sé, si vosotros lo sabéis si te ataca o no te ataca estando invisible Evil Saga después de gastar tres puntos de energía por favor ponedlo en los comentarios que me interesa saberlo vale, la cuarta habilidad lo que provoca es que aumente el daño y el número de veces que lanzan las galaxias tu invocación y la última lo que hace es que reviva después de que muera o sea, tiene la capacidad de revivir una vez después de muerto entonces vamos a ver que ya lo hemos podido ver antes en el ranking de caballeros usados que es bastante usado, con mucha frecuencia bueno, pues en el ranking número 4 en el ranking, en el puesto número 4 utilizado por el 34% de la gente o sea, estamos viendo que es muy, muy, muy utilizado prácticamente a la par que es un divino entonces es una auténtica pasada respecto al uso de PvP, muy alto en PvP le puedes usar en todas las partes de PvP tanto duelo galáctico como duelo sagrado, como todo no es que sea un caballero muy baneado así que en ese sentido estamos bien uso en PvE el uso de PvE es grandísimo o sea, vais a sacarle un rendimiento en PvE muy elevado porque nos va a ayudar a pasarnos alta nos va a ayudar a pasarnos astral nos va a ayudar a pasarnos ruinas, titanes, dimensiones, todo o sea, la facilidad con la que nos va a hacer las cosas este caballero va a ser muy alta entonces 100% recomendado para PvP 100% recomendado para PvE vamos a ver tema de recursos qué recursos hay que invertir a este caballero para que sea más o menos funcional voy a empezar como antes por la parte de abajo de la tabla para estar un poco más en consonancia a lo que puede ser la gente normal entonces 2, 4, 5, 3 le ha metido 16 20 libros o sea, ya con 20 libros tienes un canon de Géminis muy poderoso o sea, yo recomendaría ya para estar peleando en un 2, 50 desde luego un 1, 4, 5, 3 estamos hablando de 19 libros está muy bien podemos ver el top el top 10 como lo tiene 2, 5, 5, 5 ya esto son 31 libros ya esto se nos queda fuera de nuestros de nuestro alcance pero bueno, aquí hay uno un poco más asequible 22 libros 1, 4, 5, 4 estamos hablando que el top 2 de arena tiene un canon de Géminis que está con 22 libros perdón dentro de lo que se está viendo y desarrollando últimamente no es un coste de recursos muy elevado ¿es elevado? sí, es elevado pero no es tan poco exagerado como por ejemplo himnos entonces usado en PVPSI usado en PVPSI y recursos medio que entonces iría entre los 20 y los 30 libros vamos a poner pero con 20 libros es un caballero bastante bueno respecto a duelo galáctico no es un caballero muy baneado en duelo galáctico sí que le suelen banear con cierta regularidad cierta regularidad pero no mucho entonces sacaría rendimiento a este caballero y más cuando va a salir en global después de himnos con lo cual nosotros en global nos le dejarán usar con relativa frecuencia igual al principio puede ser un poco baneado las primeras semanas porque es novedad pero luego se diluye un poco y más cuando ya se están viendo las renacidas y demás que bueno pues también ayuda que el baneo de un caballero no se limite solo a uno y haya más donde poder elegir entonces bien y vamos a ver el último de los caballeros que sería Thanatos Thanatos es el último caballero que ha llegado a la versión china es también un caballero de categoría SS y también es muy poderoso es un atacante directo bastante potente tiene un ataque principal que es un ataque básico simplemente tiene un ataque la primera especial que provoca hace 5 ataques con un porcentaje de daño tiene una pasiva que explota hace un ataque directo a un enemigo después de cuando ha rellenado una barra de energía o de ira como lo que pasa con la psicoquinesis de papillón pues igual va rellenando una barra de ira y cuando rellena la barra de ira explota y provoca un daño de área bastante grande con un porcentaje de daño más otro porcentaje de daño real ignorando defensa con lo cual eso le hace terriblemente poderoso y la última especial es un ataque directo a un objetivo marcado previamente por Thanatos que le provoca un porcentaje de daño que oscila entre un 1000% y un 1300% incluso incrementando un 50% más el daño final si tiene la barra de ira en determinados puntos con lo cual es un caballero muy poderoso muy poderoso vamos a ver también en el ranking como hemos hecho con los otros a ver en qué posiciones está y aquí le tenemos a ver si notarán cargar porque esta pantalla es lenta de narices bien pues habíamos pasado hasta el puerto 14 donde habíamos visto a Hypnos y Thanatos no había salido todavía con lo cual ya veis que incluso Hades está siendo más usado Marín más usado hasta Evil Saga y va muy abajo muy abajo muy abajo muy abajo muy abajo y estoy cegando le he pasado y no lo he visto seguro porque me extraña que esté tan abajo vale joder estoy medio ciego puesto número 8 puesto número 8 de ranking 26,6% ya me ha parecido muy raro que estuviese tan abajo entonces ¿qué uso se le da a Thanatos en PVP? muy alto porque ya veis que está siendo relativamente bastante usado el rendimiento en PVP es muy elevado rendimiento para PVE pues en PVE también se le saca bastante rendimiento básicamente porque cuando hacen ataque los enemigos se le llena la barra de ira y luego explota de manera pasiva con lo cual en PVE también le saca rendimiento yo se lo estoy sacando en PVE vale coste de libros pues vamos a hacer lo que hemos hecho antes y volvemos a arena y vamos a coger por abajo en el top 50 que había varios Thanatos para que veáis como les tienen armados aquí había uno aquí le tenemos y como veis uno cinco cinco uno aquí le ha metido cuarenta libritos de Lala cuarenta libritos le ha salido barato a este a ver aquí tenemos no este es el mismo de antes vale vamos a ver si hay alguno más aquí tenemos otro uno uno dos cuatro cuatro aquí le ha metido seis seis doce uno trece veintiséis libros veintiséis libros y ya estamos hablando que es un tanatos top un tanatos top vamos a ver más a ver por aquí si hay alguno más no veo más por aquí a ver a ver aquí ese era himnos nos cuesta localizar a otro aquí hay otro aquí tenemos uno dos tres cinco le ha metido veinte veintiséis veintiocho libros casi estamos viendo a tanatos mucho mejor armados que que himnos para que os hagáis una idea a ver aquí hay otro uno cuatro tres cinco también terriblemente armado aquí hay otro uno dos cuatro tres son seis diez veinte libros veinte libros entonces bueno pues más o menos un coste de libro que es alto porque es un caballero de categoría S pero tampoco sería priori tan elevado como el de himnos uno dos cuatro cinco tampoco la ha metido excesivamente tampoco tantos libros diez dieciséis diecisiete treinta y cuatro libros el top uno a ver qué más hay por aquí si puedo enseñaros alguno más del top diez aquí hay otro uno dos cuatro tres mira estamos hablando de que es un top top siete y le ha metido seis nueve veinte libros también entonces bueno pues un coste de libro relativamente moderado vamos a ponerle alto tampoco caro pero alto baneado en duelo galáctico realmente muy poco no es uno de los caballeros más venados a mí sí que me la han baneado alguna vez no mucho pero sí que me la han baneado alguna vez entonces dicho lo cual vamos a hacer mi valoración personal de qué caballeros yo pienso tirar o no tirar gemas llevo varios días hablando con los compañeros de legión y comentamos el tema porque yo creo que ahora es el tema de conversación de todas las legiones entonces yo creo y había dicho que no iba a tirar por su indivino pero creo que voy a tirar por su indivino y por canon a muerte y voy a dejar a los gemelos a los gemelos de rey les voy a dejar de lado salvo que tenga gemas para poder tirar por ellos pero en principio yo os recomiendo como si vais justos de gemas prioridad absoluta y principal el señor que está en pantalla canon de géminis principal principal y absoluta prioridad tiene que ser de todo el mundo este no se le puede dejar escapar este banner bajo ningún concepto tenemos un mes y medio para prepararnos para él con lo cual ya debemos estar haciéndolo ¿vale? segundo caballero que yo tiraría por él sería Sun Divino creo que es un caballero muy bueno que no pide muchos recursos en principio para que sea bastante usable así que está bien entonces como primera prioridad canon segunda prioridad Sun y si tengo que dar una tercera prioridad entre que me elegiría si himnos o tanatos yo me quedaría con tanatos me parece un caballero muy bueno y muy poderoso entonces esa sería mi valoración primero Sha primero canon de géminis segundo Sun Divino tercero tanatos y el último en la cola sería himnos me duele decirlo de himnos porque a mí me encanta ese caballero de hecho fue el primer caballero que me salió aquí en China y le tengo especial cariño pero tengo que ser totalmente imparcial y la opinión que voy a poner es esa así que nada así que me gustaría saber que dejaréis en la caja de comentarios la opinión que tenéis vosotros al respecto para ver qué opináis del tema así que nada si os ha gustado el vídeo por favor suscríbete a mi canal y da la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos muchas gracias